El comercio también se puso en modo Día del Padre. La oferta de regalos es infinita. Los hijos aprovecharon de mandar saludo a sus progenitores. Este 19 de marzo se recuerda el Día de San José. Por lo tanto, es el Día del Carpintero y también el Día del Padre. Razón que lleva a los hijos, hijas y esposas en particular a buscar un regalo para festejar al jefe de familia y para que la búsqueda no lleve mucho tiempo. Las comerciantes que están al día con las fechas festivas del país se apostaron en una larga hilera en la jardinera central de la avenida Maniscal Santa Cruz, ofreciendo un sinfín de presentes para los papás. Ahora han sacado muchos modelos en trupán, como también portas de tratos, cajitas para que guarden y pongan los regalos que más les gusten a los hijos, a la esposa más que todo. Después tenemos los platos que vienen estampados con un mensaje para el Día del Padre. Tenemos las tazas, los platos, que son tradición para regalar a un papá. Queda claro que el regalo es solo un detalle que se busca para festejar a los papás. Lo importante es que en ese objeto, este contenido del amor, el respeto y admiración que se tiene por nuestros progenitores, en muchos casos presentes físicamente, en otros lejos y porque la vida es así, también en el cielo. Bueno, feliz día papá, te quiero mucho y sé que estamos lejos, pero disfrutaremos ese día a distancia. Estoy pensando en darme una manualidad que he visto y también ya quiero poner algunos detalles como fotos o unos mensajes motivativos. Que pases feliz día y que vengas, porque estás en Cochabamba y ya quiero que vengas. Sé que te sientes orgulloso.